Víctor, por favor, no hagas esto. ¡Ayuda! Mi papá se va a enterar de tus mentiras. Víctor, no creo que le quieras hacer esto a tu mamá. Tú no eres mi mamá, eres una mentirosa. No, Víctor. Víctor, ¿pero qué estás haciendo? ¡Suéltala! Víctor, hazle caso a tu papá. Víctor, ¿qué estás haciendo? Papá, ya se puede caminar. Por favor, guarda silencio, Víctor. Estás castigado, te vas a la habitación. ¡Pero papá! ¡Inmediatamente! ¡Ay, si yo pudiera caminar, no estuviera aquí! ¡Pero no puedo! Víctor, ven, por favor. Tranquila, mi amor, tranquila. Ya pasó, mi amor, tranquila. ¿Cómo puede decir esas cosas? Víctor. Víctor, ven un momento, por favor. Quiero hablar contigo. Ven, silencio. Víctor, estoy muy preocupada por ti. Sé que estás sensible porque, bueno, ya casi es un año desde que tu madre... Ya sabes. Sí, la extraño a mi mamá, pero lo que más me enoja es que la novia de mi papá es una mentirosa y ahora me llama mentirosa a mí. Ay, es que lo que hiciste fue muy grave. ¿Tú tampoco me crees? Ay, no es eso. Es solo que no puedes decir ese tipo de cosas sin pruebas. ¿Entiendes, mi niño? ¿No me vas a apoyar? Yo sé que te gusta mi papá. Ay, yo... Víctor... Ay, mira, igual no creo que podríamos estar juntos porque somos de mundos completamente diferentes. Liliana, ven a servir la comida, que tenemos hambre. Ay, bueno, mejor me voy antes de que se enoje más. Pórtate bien, ¿sí? Gracias. Gracias. ¿Qué crees que estás haciendo? Le llevaré a Víctor la comida a su habitación. Lily, si sigues consintiendo a Víctor, no va a reflexionar en lo que hizo. Pero... No, nada. Ya escuchaste. No, nada. Ya escuchaste. Víctor, toma tu comida Mira, no debes portarte mal para que tus padres no te regalan No puedo creer que me estés llevando a la contraria, Liliana ¿Y ahora qué está pasando aquí? Pasa que aquí no solo tu hijo no me hace caso Sino que ella tampoco lo hace No sé qué es lo que pasa con ustedes dos Helen es parte de esta familia y de esta casa y merece respeto No quiero que hagan un caos en la casa Y más les vale que vayan cambiando esa actitud Porque el próximo viernes nos vamos a casar Eh, sí, ya nos vamos a casar Papá, pero eso sí es el aniversario de mi mamá A ver, Víctor, ya basta Y tú, Liliana, termina de limpiar la casa Sí ¡Tienes mato! Víctor Víctor, campeón, apresúrate, vamos a llegar tarde ¿A dónde vas? No quiero que me lleves tú, quiero que me lleve a Lili Ay, a ver, campeón Lili está ocupada, además yo siempre te llevo No quiero Puedo llevarlo yo, no tengo problema Además tengo que comprar algunas cosas Ok, pero que sea la última vez Ya me voy, amor Chao, te amo Chao, amor Que te vaya bien Bueno Vamos Espera ¿Qué pasa, Víctor? Quiero mostrarte algo No, no, no Debemos ir a la escuela ahora Ven Ay, sí Este diamante vale más que tu casa Si este fue el anillo de compromiso, imagínate cómo va a ser el de la boda Lástima que no puedo usar otro vestido para lucirlo Porque tengo que estar postrada Mínimo tres meses después de la boda Sí Ay, sí No puedo creer lo que estoy viendo ¿Qué están haciendo ustedes aquí? Tú tienes que estar en la escuela Ahora Lili me va a apoyar Vamos a decirle a mi papá Ay, no, muchachito A ustedes dos no les conviene tenerme como enemiga Así que más les vale que se queden callados No lo trates así, Víctor ¿Sabes qué? Mejor vámonos ¿Qué se han creído estos? Ahora sí Pobre de Ten Quiero que dobles esto también Y que queden sin arrugas ¿Me escuchaste? Está bien Señorita, ¿por qué me hace esto? Ay, mi amor Mi amor ¿Qué es lo que pasa? ¿Cuál es la emergencia? ¿Dejé el trabajo solo? Amor, lo que pasa es que Hace un momento entré a la habitación Y no encontré algunas de las joyas Y creo que es Lili la que las tomó Por eso la dejé ahí dentro Ay, mi vida Lili siempre ha sido nuestra empleada de confianza hace años Eso es imposible No sé, pero yo creo que deberíamos hablar los dos con ella Vamos a hablar con ella Señor Horacio Lili ¿Estuviste revisando entre las cosas de mi esposa? Ex-esposa No, para nada Tú sabes que son muy preciadas para mí, Lili No, yo únicamente estaba terminando de doblar la ropa Pero Esto es increíble Es como creer que Helen puede caminar ¿Y ahora te metes conmigo? ¿Sabes qué? Estás despedida No te quiero más aquí No, usted no puede darme esa orden Retírate, Lili, por favor Pero señor, yo... ¡Que te retires! No lo puedo creer, mi amor Tranquilo Mira, Vitor, te compré tu pizza favorita Y Lili Lili aquí y Lili allá Hijo Tengo que decirte algo Lili... Ya no está Se fue ¿Por qué? Ella hizo algo que no tenía que hacer Y no quiero hablar de eso Pues yo te voy a contar Se llevó las joyas de tu madre ¿Puedes creerlo? Ella no haría eso Tú eres una mentirosa Y tu papá no haces nada al respecto Perdón Come Amor, yo también extraño muchísimo a Camila Helen Tenemos que cambiar La fecha de la boda No Eso sí que no No Es el día que murió Camila, Helen Sí, eso ya lo sé ¿Sabes? Después del accidente Me di cuenta que Si yo sobreviví a todo eso A pesar de que estoy postrada Es por alguna razón Mira Ella siempre quiso que yo cuide de su familia O sea, de ti Y de Víctor Ese era el deseo de Camila, amor Queridos hermanos Nos hemos reunido hoy para unir en santo matrimonio a Helen y Horacio Seguí a alguien que suponga esta boda Que hable ahora O calle para siempre Mira papá Mira papá, puede caminar Helen Ahora entiendo por qué Helen, nuestro matrimonio se cancela No No, tú no me puedes hacer eso Yo soy lo único que tú tienes Y además Esto solo fue un reflejo por Por esa rana No, también me tienen a mí Víctor, esta vez fuiste demasiado lejos Pero Quiero agradecerte por abrirme los ojos Helen, quiero que te largas de mi casa Aquí estoy Págueme de la liquidación y es todo Yo me voy Ay, no estoy para jueguitos Lily, yo antes quiero ofrecerte una disculpa Tú siempre has sido como de la familia Además, has sido como una madre para Víctor Y tú eres muy importante para mí No entiendo ¿Qué es lo que busca? ¿Confías en mí? Te tengo una sorpresa, ven Sí Yo quiero ser feliz contigo, ven Sí Vamos, acompáñame Sorpresa Qué hermosas La verdad, qué bonito detalle Me gustaron muchísimo Lily, yo sé que Han pasado muchas cosas Pero Entre tú y yo Pienso que siempre ha habido una conexión Y Me gustaría intentar algo contigo Ay, claro que sí Yo siempre los he querido muchísimo a ambos Y no saben cuánto me alegra formar parte de su vida ahora ¿Eso escuchaste, hijo? Me encantan los venales felices Aprovecharse de la vulnerabilidad de alguien Es un acto de cobardía Que reviene a la falta de integridad ¡Eso es un acto de cobardía! ¡Eso es un acto de cobardía! ¡Eso es un acto de cobardía!